El Consejo de Participación de Transición cesó al Superintendente de Bancos, Cristian Cruz. Según los consejeros, no superó el proceso de evaluación por incumplir sus obligaciones de vigilancia y la falta de independencia por una vinculación directa con el gobierno de Rafael Correa. Maúl Romero tiene la información. No garantizó la estabilidad, transparencia y solidez de los organismos financieros que se encontraban bajo su control, lo cual causó grave inestabilidad económica dentro de las instituciones públicas. Es una de las conclusiones determinantes que consideró el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para cesar al Superintendente de Bancos, Cristian Cruz, por unanimidad. Cruz, nombrado Superintendente en 2016 por el Consejo anterior, no superó la evaluación de su gestión. En el informe técnico, se señala que omitió de forma deliberada la vigilancia y control, especialmente de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Para evitar la eliminación del 40% correspondiente a la contribución del Estado para las pensiones jubilares y otras obligaciones, incumplió con sus funciones de control al permitir que el señor Richard Gonzalo Espinosa, en calidad de presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, elimine de los registros contables del IES correspondiente la deuda que mantiene el Estado por los servicios de salud a los jubilados y jefas de hogar e incumpla con las resoluciones de la Contraloría General del Estado. Para el consejero Luis Macas, Cruz permitió un manejo discrecional de los recursos de la seguridad social. El IES, por ejemplo, yo creo que está en este momento en una crisis seria. Además, para el Consejo de Transición, Cruz no cumplió con la garantía de independencia y probidad. Tenía estrechas relaciones con el Ejecutivo, pues previamente había ejercido cargos dentro del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Agricultura y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras dependencias del Ejecutivo. El superintendente cesado tiene tres días para impugnar la resolución. Si se la ratifica, su reemplazo saldrá de una terna que deberá remitir el Ejecutivo al Consejo Transitorio.